Soy Lilian Conde, jefe de proyecto de la octava Exponergía, la cual se realizará dentro del marco de la 31ª Feria Internacional de Bogotá de Exposición Industrial. Exponergía 2016, en su octava versión, pretende consolidarse como la plataforma comercial de innovación y presentación de las últimas tendencias del sector eléctrico. Este año contamos por primera vez con la Asociación Brasileira de Industria Eléctrica y Electrónica, quienes traerán varios proveedores, varias empresas participantes que tienen que ver con todo el mundo eléctrico y de la electrónica. También se realizarán las olimpiades de mecatrónica, que es una actividad muy importante que convoca mucho público. Los días 26 y 27 de septiembre se realizará el primer encuentro nacional de grupos de investigación del sector eléctrico. Es un escenario muy importante donde tendremos muchos participantes de muchas universidades del país. Soy Lilian Conde, jefe de proyectos de la octava Exponergía, que se realizará dentro del marco de la 31ª Feria Internacional de Bogotá de Exposición Industrial. Queremos extender una cordial invitación para que asistan a esta feria del 26 al 30 de septiembre en Corfeques. ¡Gracias!